Todos saben que el conectar igualdad era un tema que nos tenía preocupadas y ocupadas. De hecho, nos hemos dedicado a conectarnos con Nación en el momento que supimos que se pasaba al área de educación nacional. Y bueno, rápidamente pudimos ratificar que el mismo seguía funcionando, no está desmantelado. Y de hecho, en el día de ayer o el comienzo de esta semana, fueron entregadas en el normal de Santa Rosa a los alumnos de primero y segundo año. Progresivamente van a recibir todos los establecimientos educativos que estén en condiciones, los que se están haciendo por etapas, obviamente, porque es imposible hacerlo simultáneamente en todo el país. El Ministerio de Educación de la provincia, justamente del área tecnológica, Dante Moreno, dijo que usted había faltado la verdad sobre la actualidad de este programa. Solamente 10 escuelas primarias y 17 secundarias, ese es el número que él nos dio, dijo que van a recibir las notebooks y que el año pasado solo se entregaron el 20% de las que estaban dispuestas y este año no se entregó ninguna. ¿Qué es lo que nos puede decir? Bueno, en realidad, no voy a polemizar porque creo que buscan justificativos a una realidad que los está trascendiendo. Creo que, bueno, hubo que hacerse cargo de un programa donde la situación estaba colapsada, había máquinas en reparación, había máquinas que se habían juntado a los establecimientos educativos que necesitaban, que estaban bloqueadas, que necesitaban ser puestas nuevamente en funcionamiento o reactivadas y había así una demora. De hecho, se están entregando y se están acordando. Por supuesto, y nos hacemos cargo, no como nosotros querríamos, porque obviamente que querríamos que hoy estuviese cumplida toda la etapa del 2016 y ya lleváramos el 60 o el 70% del 2017. ¿Hay una demora? Hay una demora y nos hacemos cargo. Pero también nos hacemos cargo de que el plan está funcionando, el programa está funcionando y que se están cumpliendo con las metas de la esencia de este programa, que es alcanzar a todos los niños y niñas, adolescentes de la provincia de La Pampa para dar calidad educativa. Quería consultarle también sobre esta denuncia que recayó sobre Carlos Javier McAllister por malversación de fondos y abuso de poder. Fue radicada por un edil de la localidad de Mendiolasa, en Córdoba. ¿Cómo afecta eso al partido que dirige justamente McAllister en La Pampa? Mira, creo que hay momentos de la política donde todos se transforman en jueces o todos buscan inculpar a alguien de cuestiones que a lo mejor pueden ser relevantes o no relevantes porque eso lo determinará la justicia, pero que ensucian o buscan echar un manto de sombras a un triunfo como el que tuvo Cambiemos. Fue Fabio Fernández de Vialidad Nacional después de haber recibido críticas por parte de Carlos Javier McAllister. ¿Saben quién es el reemplazante? Mira, no estoy en el tema puntualmente, sé que hay un reemplazante, desconozco quién es, pero creo que lo de Vialidad Nacional debemos inyectarle una dosis de apuro porque las rutas lo están necesitando y sabemos que por ahí en algunas venimos lentos, pero también somos conscientes de cómo estaban las rutas. Lo de Vialidad Nacional creo que viene un representante de Vialidad, de carrera, un empleado de carrera de Vialidad y aparentemente viene de otra provincia. Es lo único que sé, pero bueno, vamos a trabajar en conjunto para que realmente Vialidad dé respuesta y pongamos fin a estos insistentes reclamos que está utilizando el gobierno provincial para sacarse la responsabilidad que tiene sobre las rutas locales.